Leves, íbamos en camino a comer con Jazz. Bueno, vimos una chava que estaba bien bonita, me gustó, la neta. Pues no sé, si me puedes dar una oportunidad de que pases tu número o tu Instagram. Pero es que yo vine a relajarme, la neta, no, o sea, no estoy interesada. Pues te dije que iba caminando aquí en una fondita a comer algo. Me gusta y venden como... No, 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 o sea, yo soy Pampas, Cabana y Nadele André, o sea... Ah, ya está mi camioneta. En esa sí me puedes llevar, o sea... Sí, pues en esa sí cambia la cosa, ¿no? No sé quién sabe qué tiene, no quiere agarrar, no sé qué tiene. Es que no sé, le aprieto, no sé si sea como lo mecánico o qué. Mi camioneta no prende con interesadas, ¿tú crees? No mames. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Me puedo sentar? Adelante. Oye, iba pasando por aquí, te me hiciste muy bonita. Pues quería ver si me pasabas tu Instagram o WhatsApp para ver si hacíamos algo en la tarde. Tengo un compromiso en la tarde. Ah, pues si quieres cuando te desocupes podemos ir a cenar. No, gracias. ¿Estudias o algo así? Sí. ¿Qué estudias? Igual hasta puede que estudiamos cerca. No creo. Estamos en una escuela así. Estudio derecho. ¿Estudias derecho? Ah, no, yo no estoy estudiando. Yo soy muy inderecho. Pues no sé, si me puedes dar una oportunidad de que pases tu número o tu Instagram. Pero no te conozco. Pues es para que me conozcas, para que nos conozcamos. Es que la verdad venía caminando. Ahorita iba a comprar algo de comida y te vi y dije, pues no, huevo. Tú sabes que las oportunidades solo una vez en la vida pasan. Entonces, pues, quería invitarte a salir y pedirte tu número. Sí, la verdad, no es que quieras ser mamona y eso, pero, o sea, me vine a distraer sola de la escuela y del trabajo y tú me estás incomodando un poco, la verdad. Yo estoy aquí sola, tranquila, y tú llegas y con tus cosas. Ah, pero no, 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 no era en mala onda. Simplemente, pues, es que te me hiciste bonita y, pues, quise acercarme a platicar contigo y a ver si, pues, intercambiábamos números y me pasabas tu Instagram. Sí, pero es que yo vine a relajarme, la neta, no, o sea, no estoy interesada. Pues, no me puedes dar una oportunidad o algo así. Pues, no me llama la atención salir contigo. Pues, ¿qué tal si después, este, pues, ya te llama la atención o ya nos agregamos ahí por Instagram o algo? No, pues, yo sé que no quieres salir conmigo, pero tampoco es que te esté diciendo que seas mi novia allá, o sea, podemos ser amigos, llevarnos bien y... No, pero, pues, es que no estamos como en la misma sintonía, ¿ok? ¿Por qué? No, o sea, ¿tú crees que yo voy a salir contigo? ¿Qué, pues, qué, qué tiene? No, o sea, se ve que no... ¿No somos iguales o qué? No, exactamente. Sí, podemos ser iguales. Pues, mira, a ver, ¿qué te gusta a ti de música? Pues, el pop, el reggaetón. A mí me gusta mucho la banda, los corridos, el norteño. ¿No te gusta a ti eso? Te puedo invitar a bailar y podemos ir. No, ¿no te gusta? Pues, mira, yo iré ahorita a comer, te digo que venía caminando, quería algo de comer. Por aquí hay un restaurante fondita, que está bonito, no está tan caro. Igual, este... Pues, te invito, vamos. No sé, que estabas esperando a alguien, o ibas a hacer algo ahorita, o qué estás haciendo. Querido, pues, los saludos a su amigo Rodolfo Villanueva. Y si quieren ver la continuación de este video, jálense a mi canal, porque también van a encontrar una gran variedad de videos. Así es que jálense, córrele. Y también no se les olvide seguir, no sé, Somos CDC. ¡Jalado, please!